¿Qué es la arqueología de Segovia? Es probablemente uno de los hallazgos más importantes para la arqueología de Segovia que se ha producido en los últimos años en la capital. No es extraño y sabemos que todos los castros celtibéricos, de una forma o de otra, en esta zona y en otras, y me refiero a lo que hemos visto en Coca este mismo verano, estaban fortificados, estaban amurallados. Que no se haya dado hasta ahora con estos restos, pues se debe a muchas cosas. Primero, a que es la primera vez que se excava en este sector de la muralla, teóricamente un vacío dentro de la arqueología de Segovia, y el otro motivo es que el casco antiguo de Segovia es una zona muy complicada para la investigación arqueológica por sus propias características. Ahora tenemos, por fin, restos de lo que consideramos la muralla más antigua de Segovia, por el momento, en una zona que se puede convertir en un sitio magnífico para la interpretación de las fortificaciones de Segovia desde este momento. Está situada entre los cubos 59 y 61 de la muralla. Es un recorrido que se realizó con justificación a las obras de restauración de todo este lienzo. Y bueno, las obras empezaron como un mero seguimiento arqueológico que, dada la entidad de los restos que fuimos documentando, se transformó en una excavación arqueológica en área abierta. Entonces, en todo este espacio de excavación, que es todo este recorrido que tenemos aquí, y para que os hagáis una idea, hemos vaciado niveles de más de 5 metros de altura, retirando toda la estratigrafía que había sobre los restos que ahora son visitables y visibles en este punto. Tenemos una secuencia que va a abarcar principalmente desde los siglos II a.C. hasta, fundamentalmente, los siglos XVII, XVIII y época contemporánea. En todos estos niveles, fundamentalmente, tenemos los restos arqueológicos vinculados a la muralla celtibérica. Uno de los hallazgos que más nos ha llamado la atención ha sido el hallazgo de materiales de cronología visigoda, dado que en esta zona de la ciudad todavía no se habían recuperado restos de esa cronología, lo cual también viene a confirmar que Segovia va a estar ocupada durante los siglos V, VI y VII d.C., que, bueno, era una de las incógnitas que también ha quedado resuelta. Después de esa ocupación visigoda, los siguientes documentos arqueológicos que tenemos va a ser, fundamentalmente, asociados a la construcción de la muralla medieval que tenemos a nuestras espaldas. Fundamentalmente, hemos recuperado la fosa de cimentación de esa muralla medieval. Hasta ahora no se había documentado en ningún otro punto de la ciudad. En la siguiente fase de estudio, que va a estar financiada por la Junta de Castilla y León, va a ser, precisamente, la confirmación de los niveles celtibéricos asociados a este recinto defensivo. Esa piedra que cierra el paso nos acaban de notificar la concesión de una subvención importante en torno a los 60.000 euros, con lo cual, dentro de poco, este camino ya no será un camino sin salida y, efectivamente, podremos recuperar el uso de ese antiguo paso que unía la Iglesia de Santiago con la antigua Catedral de Santa María.